Primero, José Pásame, les tengo una, empiezan las noticias bellas con ustedes, quiero decirle a Cristian Aliaga y a Mark Paredes, directivos de Daewood, les acaban de regalar a ustedes, a cada una, un televisor de 55 pulgadas para cada una. ¡Oh, qué tal! ¡Para verte en Azteca! ¡Televió! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¡Gracias! ¡México, estamos viniendo! Creo que necesitas alguien que habla inglés también en México, porque México es parte de los Estados Unidos. Claro, es que de México vamos a 17 países, obvio. Me encanta, mi número preferido, 17. Sí, maravilloso. Somos mi lengua, Andrés. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. No se muevan, chicas, paren. Solamente, señor director, sinfónicos, las voy a sorprender y les digo cualquier canción y ustedes, aparte de las que puedan ya tenerlas cuadradas, yo les digo cualquier canción. Si voy a México, en México tenemos a las más grandes, las grandes Pandoras, y ustedes son tres. ¿Cómo sería solamente un pedacito a capela para que los tengan ellos? Pero a capela, no quiero en cero, señor, pianos. Cero piano, cero todo. Déjeme sorprenderla. Un pedacito cuando cantaron, me nace del corazón, pero no, vamos no. O sea, Chantal, escucha, por eso estoy sorprendiendo. A capela, un pedacito, una, dos y tres, ¿cómo lo harían? Dale, dale. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Hame un favor, dame, dame, yo no siento, no siento el sonido con el alma que quisiera dentro del set. Dame un segundito. El sonido, el sonido. Estamos siempre, usted también no lo siente igual. Sí. Si tú le pones un poco más, no es tanto, o sea, tanto el público como dentro de acá tiene que sentirse el artista. De eso se trata la producción. Dame, dale dos segundos de nuevo para ver cómo lo podemos. Me nace del corazón, ahí, ¿está con más ahí? Dale dos puntos más. Estamos improvisando, estamos en vivo. Me nace del corazón, ahí está mejor. A ver, dale. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Yo podría ser a... Es que debo hacerlo todo con amor. ¿Era algo así? Sí. Excítame un poco más. Porque yo te veo... Hoy esta noche yo saldré a algún bar. ¿Está bien? Ahí estaba más o menos. Me gusta. Es que ella es salsera y ya está. No me escapo, de ella va a acabar. Querida. Eso. Con lo que quieras tú más ver. Señoras y señores, del Perú para el mundo, después de la brevísima pausa comercial. No se muevan aquí en Sábados con Andrés. Sábados con Andrés.